Hola a todos, bienvenidos al canal. Yo soy Cris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! El 14 de marzo de 1994 se encontró el cuerpo sin vida de Mónica Santa María Smith, una de las presentadoras de Nube Luz, un famoso programa infantil peruano. Mónica había acabado con su vida tras una discusión con su novio. Aquello conmocionó a la opinión pública latinoamericana, porque ¿cómo era posible que una chica joven, famosa, inteligente, que disfrutaba de una vida cargada de éxitos, tomase tan drástica decisión? Mónica Janet Santa María Smith, nació en Miraflores, Lima, el 6 de diciembre de 1972, siendo la segunda de las tres hijas que tendría el matrimonio compuesto por el empresario peruano Danilo Santa María y la profesora canadiense Judy Smith. Junto a sus dos hermanas, Liz y Sandra asistía al colegio Nuestra Señora del Carmen, ubicado en el distrito limeño de Miraflores, donde residía la familia. Mónica tenía una personalidad extraordinaria, era una niña muy inteligente y despierta, con muchísimas ganas de aprender. También destacaba por su gran belleza, lucía una hermosa cabellera oscura, unos preciosos ojos azules, una alegre sonrisa y unas facciones delicadas que llamaban la atención a su paso. Además, Mónica medía 1,64 de estatura. Todo aquel conjunto de virtudes llamó rápidamente la atención de los cazatalentos, propiciando su incursión en el mundo del modelaje casi de forma natural. Al salir de la escuela, junto con su madre, iba a las agencias publicitarias que la habían citado, usaba para reportajes fotográficos o actuaba en algún comercial. A la edad temprana de nueve años, inició su carrera como modelo, grabando su primer anuncio televisivo para la marca BASA. Pero su consagración en el mundo del modelaje infantil llegaría a la edad de 11 años, con un comercial para Shampoo Amens, protagonizando los 13 primeros segundos del anuncio. A los 14 años, la marca de cosméticos Jan Bal la contrató como su modelo principal y a los 15 años ya era una reconocida y cotizada modelo de dicha marca que manejaba su propio dinero. Fue a comienzos de 1990, cuando la cadena peruana Panamericana Televisión inició una audición en la que se elegiría a las conductoras de un nuevo programa infantil. Cerca de 300 aspirantes se presentaron al casting y fue Mónica Santamaría que destacó, entre todas las demás, la primera escogida de las dos conductoras del nuevo programa llamado Nube Luz. Dicho programa se convirtió, tras su estreno el 2 de septiembre de 1990, en todo un fenómeno televisivo de su época, con altos índices de audiencia. El éxito de Nube Luz no solo fue en Perú, sino también en el resto de Latinoamérica, llegando a ser visto por 24 millones de televidentes de habla hispana. Junto al Mendra Gomelsky, Mónica se encargaba de presentar el programa, siendo conocidas ambas como las Dalinas. Al programa, que se transmitía todos los sábados y domingos, se incorporaron más tarde, durante los años en los que estaría Mónica, dos Dalinas más. Las hermosas Dalinas, aparte de presentar el programa en la televisión, hacían constantes giras por Perú y otros países donde eran aclamadas tanto por los niños como por sus padres. A simple vista, la Dalina chiquita, como la llamaban cariñosamente los niños, era una joven feliz que parecía tenerlo todo, inteligencia, belleza y fama. Pero, ¿era realmente feliz? Desgraciadamente, las cámaras no podían mostrar todos los miedos e inseguridades que secretamente habitaban en el interior de Mónica. A los 17 años, Mónica ya había alcanzado el éxito, convirtiéndose en ídolo de millones de niños, lo que quizá conllevaba demasiada responsabilidad para lo joven que era. Y es que mantener aquel éxito no era nada fácil y el torbellino de la televisión empezaba a desgastarla emocionalmente. Su vida era un continuo de tempranas grabaciones diarias, interminables ensayos y largas giras promocionales por diferentes países de Latinoamérica que terminaron causándole estrés y acotamiento tanto físico como mental. Mónica empezó a consumir sedantes y ansiolíticos tratando quizá de sobrellevar de alguna manera aquella vida estresante a la que parecía no estar preparada y para aliviar la soledad y el vacío que sentía pese a todos los éxitos que estaba cosechando. Pero los efectos secundarios de aquellos fármacos solo hacían que agudizar los síntomas de la depresión que venía sufriendo y además padecía de trastorno bipolar por el que nunca recibió ayuda médica. A Mónica se la vinculó sentimentalmente primero con Diego Ferran, con quien mantuvo una tormentosa relación y más tarde con Tino Heredia, quien era el joven heredero de la entonces embotelladora de Pepsi en Perú, la compañía embotelladora del Pacífico. Fue a finales del año 1991 cuando, tras romper su relación con Diego Ferran, Mónica cometió su primer intento de suicidio tras ingerir una sobredosis de medicamentos por lo que fue internada en una clínica. Por desgracia no sería esta la única vez que Mónica Santa María intentaría quitarse la vida. Lo probó nuevamente hasta en cinco ocasiones más, entre julio de 1992 y los dos primeros meses de 1994. A comienzos de 1993 los cuadros depresivos de Mónica eran cada vez más frecuentes e intensos por lo que en marzo de aquel mismo año tomó la decisión de renunciar a Nube Luz e irse a vivir junto con su novio Tino a Estados Unidos. Pero Tino viajaba constantemente a Perú, por lo que Mónica se encontraba sola la mayor parte del tiempo, así que regresó a Lima retomando su trabajo en Nube Luz y viviendo con su novio en una exclusiva zona de la ciudad. Su relación con Tino, que duraba ya casi dos años, estuvo marcada por continuas separaciones y reconciliaciones, pero Mónica seguía soñando con casarse en breve con él. El sábado 12 de marzo Mónica y Tino asistieron a la boda de un amigo, Héctor Banchero Herrera. Antes de la ceremonia, según algunos testigos, la pareja había discutido. Al parecer, Mónica había hecho un comentario acerca de su futuro matrimonio continuo, a lo que éste contestó que todavía era muy pronto para hacer planes de boda. Aquello enfureció tanto a la Dalina que le propinó una bofetada al joven y dio por terminado su noviazgo. Inmediatamente la joven, molesta y dolida, abandonó la iglesia y en taxi se marchó a casa de sus padres. Allí se dio cuenta que había olvidado un maletín en el automóvil de su novio, así que en su propio coche se dirigió a casa de Tino para pedir que se lo devolviera. En el tiempo que tardaron en atenderla, Mónica cogió el arma que Tino siempre guardaba en su coche. Ya con el arma en su poder, Mónica se dirigió al apartamento que compartía con Tino en la molina. Allí la joven constató que su novio no estaba y se vino abajo. A las 11 de la noche, la Dalina llamó a Tino y le dijo que tenían la pistola y que se iba a quitar la vida. Alarmado, el joven llamó inmediatamente a los padres de Mónica para que fueran a por ella al apartamento. Así lo hicieron, pero la chica negó rotundamente que tuviera un arma, alegando que tenía mucho sueño y que la dejaran descansar. Tan rápido como sus padres se marcharon, Mónica llamó a Tino dejándole el siguiente mensaje en el contestador. Lo único que querías es tu pistola, ¿no? No te preocupes, cuando yo termine lo que tenga que hacer, puedes pedirla a César Coello. Y deja de llamar a mis padres y decir que yo la tengo, porque ellos no te van a creer. Creen que estás loco, ¿ok? Al escuchar el mensaje, Tino llamó nuevamente a la familia Santa María para que lo escucharan, pero estos creyeron que aquello no era más que otra de las tantas peleas que tenía la pareja y no le dieron mayor importancia. Entre la una y la una y media de la madrugada del domingo 13 de marzo de 1994, Mónica probó la pistola disparando al aire, recogió el casquillo y lo dejó en el baño. El portero del edificio escuchó el disparo, pero pensó equivocadamente que provenía de la escuela de quitación que se encontraba enfrente. A las tres y media de la madrugada sonó otro disparo. Según el médico forense, Mónica colocó la pistola en el cielo de su boca y apretó el gatillo. Esta vez sí había conseguido quitarse la vida. El lunes 14 de marzo, 32 horas más tarde, el padre de Mónica fue al apartamento de esta para ver cómo se encontraba. Una vez consiguió entrar, le esperaba una escena horrible. Mónica yacía ensangrentada sobre la cama, los brazos y piernas extendidas y con la pistola de Tino sobre el estómago. Todavía llevaba puesto el vestido con lentejuelas que había lucido en la boda. En su mesilla de noche se encontraron 60 cápsulas de un ansiolítico que sólo se puede conseguir mediante receta médica. La Dalina chiquita de tan sólo 21 años de edad se había ido para siempre. La noticia de su muerte terminó causando una gran conmoción tanto en Perú como en gran parte de América Latina. Hubieron algunos datos que crearon el rumor de que realmente no se había suicidado y alguien había acabado con su vida, siendo su novio Tino el principal sospechoso. Y esto se debe a que una vez Mónica dejó el mensaje en el contestador de Tino, éste se fue con un amigo a una playa del sur después de haber ido hasta el apartamento de ambos y comprobar desde el exterior que la luz del dormitorio estaba apagada, verificando con ese simple hecho de que Mónica se encontraba bien. Por otra parte, la familia de la Dalina en un principio afirmó que todo se debía a un fatal accidente al haberse manipulado el arma, la cual había sido comprada para la propia seguridad de la joven después de que hubiera sido víctima de un robo. Pero se supo que en realidad el arma pertenecía a su novio Tino Heredia. Se supone que la familia dijo aquello para evitar así las habladurías que podía acarrear la noticia de que Mónica se hubiera quitado voluntariamente la vida. Pero también hay quien piensa que la familia manipuló la escena del crimen para poder cobrar el seguro de vida de Mónica, que no se hacía efectivo si la causa de la muerte era por suicidio. Tras el trágico suceso, el programa Nube Luz sufrió un gran descenso en su audiencia y posteriormente fue cancelado. Encontré a un vecino que estaba un poco triste por ahí. Sí, no, vecino, ¿por qué estás triste? Porque no te han dado ningún regalo, porque no tienes nada nuevo que hacer, no tienes ningún juguete nuevo. No, no, vecino, no tienes por qué estar triste por eso. Tú siempre debes estar contenta. ¿Sabes por qué debes estar contento? Porque vives, porque estás aquí, porque estás en un mundo precioso, porque tienes amigos, porque tienes familia, gente que se preocupa por ti. Talalinas, por ejemplo, las cienbras en un mundo es que te queremos muchísimo y hacemos lo mejor para que tú seas feliz. Por todas las razones, tú tienes que ser feliz, tienes que estar alegre siempre. Y lo más importante, tienes que tener la alegría de vivir. Eso nunca lo olvides, ¿sí? Vivir es lo más importante y eso basta para estar contento. Por eso, ahora te lo cantamos. Una triste historia sin ninguna duda. Parece ser que Mónica, pese a estar rodeada de tanta gente, pese a todo lo que parecía poseer, tuvo que enfrentarse en solitario a sus propios demonios internos y estos terminaron ganando. Creo por mi parte que nadie de las personas que rodeaban a Mónica, amigos, familiares, parejas, tuvo suficientemente en cuenta las carencias emocionales y los problemas mentales que venía sufriendo la chica, debido en gran parte a la vida marcada por un trabajo constante desde la niñez, vendiendo una imagen perfecta de sí misma que no era cierta y la imposibilidad que tenía de llevar una vida mal como cualquier niña o cualquier adolescente. Sus relaciones amorosas tampoco fueron buenas, creándole quizá más sensación de vacío, soledad y frustración. La suma de todo ello le terminó causando el estrés y la depresión que le llevaron a creer, erróneamente, que la única salida a todos sus problemas era dejar de vivir. ¿Y tú qué piensas de lo ocurrido a Mónica? ¿Conocías su historia y su triste final? ¿Crees que se podría haber evitado su muerte si hubiera recibido el apoyo y la ayuda profesional que realmente necesitaba? Deja tus respuestas y opiniones en los comentarios para que yo los lea. Y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, dale a la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo vídeo y también puedes compartir este vídeo con todos tus contactos para que así llegue a mucha más gente. Eso haría genial. Por aquí te dejo las redes sociales donde puedes seguirme. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Sin más me despido. Muchísimas gracias por estar ahí. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!